¿Quién es? ¿Quién es? Estoico ¿Histoico? Atendé Atendé Estoico Hola ¿Cómo andas Oscar? ¿Quién es? No, es de Marina No, es de Marina, de acá ¿Cómo? Se me cruzaron los dos No, estaba equivocado Está pasando Está pasando el teléfono que te identifica Ah, ¿sabés que es la última llamada? Te juro que ¿Por qué pasa? Vos me llamás a mí, por ejemplo Está pasando Y después me llamás vos y me aparece Ruggeri Y sos vos que me estás llamando ¿Cómo? Sí, está pasando con la última actualización Lo están trabajando ¿Cómo que te aparece? A mí me llama el negro Bulos y me dice Oscar Ruggeri Entonces llegó la negro No, Oscar Está pasando mucho No, no está pasando mucho Si yo llamo a alguien, llámala A ver, no todo el tiempo, Pollo Pero está pasando la actualización que te cambia el... El nombre identificado 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 Hola Hola ¿Qué pasó? Se estoy viendo Ah, listo Para chequear que mi celu ande bien, amigo ¿Quién es? ¿Quién es? Esa es la voz de Ocky Esa es la voz de Ocky 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 No, esa es la voz de Ocky Está perfecta Ahora El mío está perfecto No, pero para, Pollo No es que todos los tiros falla Te va a ocurrir que quizás me llamás a mí Y yo digo hola, Arcucci Es lo que le pasó a él Le aparecía Stoico Y fue otra llamada Porque Stoico era el anterior Y era el cobar Bueno ¿Quién es? ¿De vuelta a Stoico? No ¿Quién es? No, no Llamá Otra vez Llamá a los Stoico Llamá a los Stoico Llamá a los Stoico Llamá a los Stoico No está al aire No está al aire, no Stoico ¿Quién será? Chequía, chequía, por favor Me hizo saludarlo a Stoico Yo tengo un monoambiente, amigo, tranqui Marinas, Marinas es un lugar, muchachos Es el barrio El barrio Marinas Estuvimos ahí, comiendo un asazo ¿Qué pasó? Ya vengo, ¿eh? ¿Cómo ya vengo? ¿Sabes que no garpó, no? No garpó ¿Tenés mucha ropa? No garpó No, boludo No garpó No garpó Te venís a dormir Pero dale Te venís a dormir Te tengo que hablar Pero venís a dormir acá Pero acá voy a dormir a casa Que voy a dormir a mi casa Que es la chica de ahí Ah, no Yo pensé que había tenido quilom Yo pensé que había tenido quilom Perdón No, lo llevo a casa en total No pasa nada Un lugarcito Está conectado ¿Qué ha contado? Es igual Para mí no garpó ¿Qué día es hoy? Cortar el mes ¿Cómo no voy a pagar? Es diez, es diez, Oscar Escuchame ¿Qué hace? No hay ningún problema igual Los pibes duermen juntos No pasa nada Tiene que pasar ¿Pasen una vaquita? Yo estoy, amigo En casa tengo lugares, acá cerca En las malas yo estoy, papi ¿Pero qué en las malas yo estoy?